Nuevo bloque de Panorama Tucumano y ahora entramos en el hashtag Tucumán. Difícil hasta para pronunciar, pero la verdad que era la decisión que habíamos tomado en Panorama Tucumano para conocer esa otra vida que tienen los tucumanos, los tucumanos, los argentinos, porque una cosa es lo que dicen naturalmente en su vida particular, en su vida pública, pero también el otro perfil o la otra vida que van desarrollando en las redes sociales. Y para eso Matías Aguad se mete, bucea, es nuestro corresponsal en las redes sociales. Y esta semana, Matías encontró una trampa, encontró un ilícito, encontró que gente que tiene que hacer en la VTV, la revisación en sus vehículos que ya han transcurrido tres años de uso, renovar las famosas dobleas, no van, no van ni tienen por qué ir, porque total, entran a las redes sociales, entran creo que a Facebook y la terminan consiguiendo. ¿Cómo estás Matías? Buenas noches. ¿Qué tal Fede? Buenas noches. ¿Dije bien? ¿Era así? Esto es en Facebook, más precisamente dentro de Facebook Marketplace, que es el sector en donde se compra y vende artículos de todo tipo, desde comida para las mascotas hasta artículos para el hogar. Bueno, uno puede entrar ahí y cuando bucea y se mete, puede encontrarse lo que estamos viendo ahora, que son publicaciones en las que se ofrecen obleas, obleas de la verificación técnica vehicular, por un lado, y también obleas para los vehículos que usan GNC. Estos son trámites obligatorios. En el caso de la VTB, por ejemplo, si uno no tiene la VTB actualizada o al día, puede, bueno, el día está infringiendo una norma y se viene una multa. Tenemos entre 150 y 300 litros de nafta, es el valor de la multa, o sea, es bastante cara. ¿Por qué? Porque la idea de la verificación técnica vehicular es que los vehículos justamente circulen en condiciones. Con seguridad, el que maneja y el que está circundando a raíz de la calle. Exacto. De hecho, quienes ofrecen este servicio que está concesionado a la provincia dicen que de los accidentes de tránsito hay un promedio entre un 22 y un 25% que se producen por defectos de la propia máquina, el rodado. Bueno, sabemos que este tipo de trámite se lo realiza periódicamente según la antigüedad del auto, según también el tipo de modelo que sea, si es camioneta, si es auto. En fin, todos tenemos que hacerlo. Hay 900.000 autos aproximadamente en Tucumán, ese es el parque automotor. En fin, el Facebook se las ofrece y vos te preguntarás, ¿son reales? Porque la verdad es que se parecen mucho a las reales. Bueno, hablamos con Luciana Portuese, que es la encargada de la verificación técnica en el taller que está en Banda del Río Salí. Ella nos dijo que estuvieron investigando desde fines del año pasado, que es a partir de cuando ellos investigaron. O sea, ya sabían que había todo este mercado ilegal. Exacto. Lo detectaron a fines del 2021. Fines del 2021. Y se pusieron a investigar para ver si es que quizás un empleado del taller o alguien estaba robándoles las credenciales, las bobleas que se pegan en los autos. Y ellos dicen que no, que son falsas y que si uno se fija en los detalles, las tipografías y hay algunas cositas que hacen ver que son irreales, sobre todo el hecho de que no se pegan al vidrio, sino que tienen unas cintas bifaz, dicen ellos, para pegarse. O sea, tienen otro material, básicamente. 2.500 pesos cuesta la original. 2.500 pesos la original. En autos. En autos particulares. Y si entro a Facebook, ¿cuánto me sale? 2.000 pesos. Ah, bastante cara, ¿no? Bastante cara también. Hay uno pregunta, buenas noches, el precio final es el de la publicación. 2.000 pesos. Sí, está disponible. Sí, hasta 2.000 pesos. O sea, cuando uno consulta lo que le dicen... ¿Qué es esto, Matías? Es un chat. Este es el chat con uno de los vendedores, uno de los usuarios de Facebook que está vendiendo en este momento. Si vos entrás al Marketplace, ponés BTV Tucumán. O sea, lo que está en letrita negra es el estafador. Sí, sí, está disponible, sí, exactamente. Y lo que te dicen es que es una réplica de buena calidad. O sea, que te avisan que es una réplica. Ahora, esto no es lo que tiene que estar en el control. Más allá de que el cartoncito puede ser parecido, lo que nos dicen además desde la BTV es que hay que tener papeles que te dan cuando uno hace los controles. Más allá de que en el control por ahí no te lo piden a ese tipo de papeles, pero este cartón no alcanza. Bien, o sea, yo puedo adquirir el trucho, pero cuando me hagan un control en la ruta, por ejemplo, tengo que tener también otros papeles que avalarían o que demostrarían que yo he comprado algo falso. Claro, un certificado que te dice exactamente la fecha, la hora en que hiciste el control, más detalles, una foto del auto creo también. O sea, está bien, para un control rápido quizás con esto podés llegar a zafar, pero en principio si te hacen un control extensivo, bueno, no. Lo mismo con lo del Enargas. Acá en este caso vale menos plata esta credencial oficial. Esto es una oblea también. ¿Qué? ¿Es una oblea también? Es una oblea, exactamente. También que la emite el organismo nacional para que los autos puedan circular en condiciones con el GNC. Bueno, en este caso también se las ofrece por 2.000 pesos. ¿Esta es la que estamos viendo? ¿Es la oficial o es la tuya? No, no. Esto es Facebook. O sea, ahí estás viendo, por ejemplo, cómo se las ofrece. Oblea GNC y BTV de buena calidad, 2.000 pesos. Y vos envías el mensaje y ya directamente entras a hablar con el vendedor. Y coordinás un lugar y te la... ¿Vendedor? Sí. Sos benévolo vos. Sí, sí. Un vendedor de réplicas. Entre comillas. La podés tener en el museo, la réplica. Bueno, recordemos que las BTVs se van actualizando todos los años, tienen distintos colores. En definitiva, por acá se han pegado bastante bien al norma, aunque sabemos que esto es falso. O sea, desde la BTV aseguran que es falso. Hablamos con las autoridades que desconocían de este tipo de transacciones que se están realizando. ¿Lo sorprendiste? Sí, como de la Secretaría de Transporte, del Ejecutivo, que es quien es la autoría competente que concesiona a empresas el servicio justamente de la verificación técnica. Y lo que nos decían es, eso no está bien. Lo que se tiene que hacer en caso de que alguien tenga la información es denunciarlo a la justicia. ¿Quiénes decían eso? Desde Transporte. O sea, Benjamín Nieva, que es el Secretario de Transporte del Ejecutivo. Ahora depende del Ministerio de Obras Públicas. Antes dependía del Ministerio de Seguridad, ahora depende de Obras Públicas. Y lo que nos decían es eso. Así que hay que denunciar en caso de que uno se encuentre con esto. La explicación que se da es que esto apunta a quien tiene el vehículo quizá en malas condiciones y no puede pagar un arreglo general, que seguramente será muy costoso. Entonces apela a 2.000 pesos para zafar con este cartoncito que sale más o menos parecido a lo que sale en el original. Porque de 2.000 a 2.500 pesos no hay tanta diferencia. Seguro. Probablemente es para quienes no tengan autos condiciones y acuden a esta situación.